Muy buena gente, aquí seguimos con DIR3 No, esto no es, creo, ¿no? Así era eso No, esto no es, creo, ¿no? No, esto no es, creo, ¿no? espero que no sea yuncana porque se me da enfadar hoy la disimilidad es terrible los otros pilotos estarán ya asustados lo que significa ventaja doble y ¡Gracias! 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 Seguramente voy a ver la serie esta de la del Sword Dawn El Dear Sword Dawn Los tenía marcados Pero como tenía otras serie Si las tenía instalado, estos me los tuve que desinstalar ¡Gracias! 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 Tengo juegos ahí que... Un montón, pero un montón De vez en cuando, pues yo que sé A lo mejor me apetece un shooter Y lo descargo, luego me lo borro y así voy ¡Gracias! Está todo ganado ¡Gracias! 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 Tengo ahí un juego también que quiero subir Uno de unos demonios raros Uno de unos demonios raros ¿Cómo se llama? Lo tengo ahí en CD, pero no lo pueden No lo meten retrocompatible en CD Solo están digitales, son unos cabrones tío También tengo el Indiana Jones Lego ese Realmente no son míos Son de mis hermanas que los tienen para 360 En CD Está probando Pero qué va Que no lo detecta No me detecta nada directamente Como si no hubiera nada Como si no hubiera nada También porque en el DLC Me han metido imagen digital Eso no uncastado, eh Lo han metido ahora Un gran juego, pero un final de mierda La verdad Es como un poco el Dying Light Un buen juego, pero el final es una mierda De la historia principal, eh Porque el DLC, la verdad es que De las mejores historias que he jugado En Stanley Game, de lejos El DLC me refiero Al... The Following No No No, no me gustuso Este va mas o menos Pilotable, pero hay coches en este juego Si algo me queda de este juego es el Que no nos da tal mando Al equipo cubano Con nada que giras, gira un huevo No, pero este va bien Esta bastante bien Esto luego lo juega Entre el 60 y el coche no gira Aquí gira un huevo Y ya está ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Chumba de cojones esta! ¡Claro que sí! ¡Como no! Es la última vuelta No falla nunca ¡Gracias! Esto es de en medio, tío ¡Gracias! Yo no me voy a frenar, eso lo tengo clarísimo O sea Se aparto o lo aparto ¡Gracias! 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 no se va esta mierda no lo recorto chunga de que pones esta carrera bueno ya estoy casi al final no se este tiene que ser ya extremo la verdad es que el juego fácil no es yo creo que también el control hace que sea mas dificil de lo que realmente seria si estuviera bien implementado y 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 esto hay que ir muy viciado si quieres un poquito si quieres un poquito si pues hay que quedar primero porque voy a empatar con el segundo y el tercero he ganado ah pues mira mira que bien y 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 no llega ni a bronce macho por uno y yo creo que lo voy a quitar porque es que esto no es lo mío lo digo en serio estas carreras voy a pasar de ellas tío aparte que no me gustan tío porque no las hago y bueno realmente me gustan pero como no las hago pues me frustro y me rayo y no quiero hacerlas así de simple y 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 menos mal hostia 30 me saco 40 segundos no me lo creo ni yo queda otra y y y y y y a esto del dlc y 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